Y mientras tanto, los funcionarios que participaron de las actividades conmemorativas a la independencia se refirieron al significado que debe tener para los salvadoreños el 15 de septiembre, fecha en la que los pueblos centroamericanos se declararon libres de la corona española. Esta es una celebración, más bien, un acto de honor a los próceres, ¿verdad? En el que el sistema educativo está muy comprometido, porque justamente es desde el sistema educativo que creemos que debe promoverse el desarrollo de esas capacidades cívicas y ciudadanas que hemos venido sosteniendo en el planteamiento del sistema educativo nacional. Estamos conscientes que el concepto de libertad tiene que plantearse en la situación actual, ¿verdad? Creo que es importante siempre hacer memoria a los próceres, pero creo que los salvadoreños y las salvadoreñas están construyendo en este momento la historia a futuro del Salvador. Así que la lucha por la liberación del pueblo del Salvador sigue, aún tenemos muchas modalidades de opresión y de injusticias presentes, las libertades políticas nos dan la facilidad de buscar ese camino de liberación por vías pacíficas y ya no por vías violentas como ocurrió en el pasado reciente. La independencia debe ser una conmemoración de lo que somos capaces los salvadoreños al estar unidos, al tener valentía y al tener la esperanza de construir un nuevo país. Y esto revive cada vez que estás luchando en un país como este, que hay problemas, hay adversidades, por supuesto hay delincuencia, hay degradación ambiental, hay depredación, pero también ves las enormes oportunidades. Hay una población que quiere, que quiere construir un nuevo país en paz, que quiere construir un nuevo rostro ambiental del Salvador.